¡Suscríbete! 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 Que quizás hay que darle un poquito y probarlo antes de jugarlo Es verdad que lo que viene a ser a nivel no competitivo de la masa Pues no tiene un win ratio extremo Pero los demás de 7k, si en competitivo, sobre todo en China Se está jugando muchísimo Yo os digo, os animo que lo probéis porque no es tan difícil Simplemente tiene un combo que es hacer primero canalizar la Q Y luego usar la E, que viene a ser primera habilidad y luego la tercera Y con eso ya haces daño y luego dispeleas La primera habilidad que dispelea es buenísima para quitarle beneficios a los rivales Como al Monkey cuando carga su Jingu Master y dispeleárselo O dispelear maldiciones o cosas por el estilo que le puedan poner a tus compañeros Luego tienes una habilidad que tiene una doble cara Que es poder desarmar a los rivales o hacer inmunes al daño mágico a tus compañeros Una E que burstea que la flipas Con el combo puedes estar one shoteando a peña y por supuesto haciendo kill secure Porque aquí se escapan, si no lo matas tú se escapan Y luego una ultimate que salva a tus compañeros y les permite poder estar haciendo muchísimo daño Hay una guía en el canal así que buscarla si queréis más datos específicamente de este héroe En cuanto a los objetos, a mi me encantan las tranquil boots Pero haces una mana boots para luego hacerse una denteteria Parece ser que todos los supports 5 van por este estilo Pero es que funciona Luego pues Glimmer Cape, cosas para sobrevivir Como puede ser un cetro, como puede ser una de un disc A mi me gusta también el force task por supuesto Y con poco más ya eres super útil La clave es posicionarte siempre lejos porque van a intentar matarte a ti Si no consiguen cazarte los rivales Los rivales gastan mucho intentar cazarte y no te matan Tú vas a poder hacer que tus compañeros sigan mucho rato vivo Y eso te va a alzar con la victoria Así que si quieres ser como el oráculo de nerfos y decidir el futuro de la partida Inténtalo En la cuarta posición entra el Ancina Parition Un héroe que va muy bien contra ese Abaddon que habíamos visto Y que además recordar que la ultimate atraviesa inmunidad mágica Y ya no solo el efecto que hace que no se puedan curar Sino que además el daño también entra Mete un hostiazo brutal Esto es que ayuda muchísimo en las teamfights Cuando cae una ulti de Ancina Parition Todo el mundo corre despavorido porque le da miedo Además en línea jarrasea una locura Con el Chiling Touch que tiene un rango del copón Puedes hacer combos tremendamente buenos con los pies fríos Y luego el Ice Vortex Además de reducir la velocidad de movimiento Reducir la resistencia mágica Con el fragmento a mi me parece brutal Porque encima hace un daño en el tiempo Te permite despuchear líneas Te permite tener visión O sea, está subiendo como la espuma Casi un 55% en los jugadores de más de 7k Casi un 54% en los mundanos Es un héroe que no es difícil Y que si lo combinas con algún carry Por ejemplo un Raidki que tiene un stunito Los pies fríos es súper fácil Y vas a poder destrozar en línea La verdad es que es un héroe que está genial Y además no es muy difícil de utilizar Cuando le coges el rollito En cuanto a los objetos Otra vez Tranquil Boots Mejor que Mana Boots Yo creo que sí La lente tira le viene bien También Pero te puedes hacer una Glimmer Cape Y luego en algún momento Pues como con el Shaman Creo que el fragmento en este héroe Sí que es vital Para tener ese salto de poder Pero también te puedes hacer El combo con el Eul Stapter Que es le ponen los pies fríos Lo levantas Y cuando cae del Eul ¡Pum! Se congela También el Forstaff Incluso una Urna A dos cosas de ese estilo Pues vienen genial Y para sobrevivir Pues una Eondis Y con eso ya lo tienes todo Además posicionamiento Tú lejos de las teamfights Vete una buena puntería Con el Ice Blood Y a esperar que todo el mundo Te dé tips Porque ha ganado la teamfight Y en la quinta posición Un héroe que quizás En competitivo No se ve demasiado Aunque en CIS Es de los supports más jugados Que tiene un winrate También bastante alto Y que no es difícil de jugar Y es un poco la clave También de estos top 5 ¿No? Que sean buenos héroes Y que no sean Excesivamente difíciles de jugar Y nosotros que este Lion Tiene de todo Tiene CCs a punta pala Drenar el maná Es súper incordio Para cualquier héroe Que quiera usar alguna habilidad Tú lo has dejado seco Estás chupándola Pero chupándola mal ¿Eh? Y luego el de Daco de la muerte Para que no se escape nadie Y puedas ir aumentando tu poder Todavía más En cuanto a los objetos De nuevo lo mismo Que le va bien la lente etérea Pues te puede hacer unas maná boots Si vas bien Que prefieres la regeneración Tranquil boots Y luego ya lente etérea La daga también es un objeto clave En este personaje Le puedes hacer un Fostak por ejemplo La Glimmer y demás Cuidado con el fragmento Que está bastante Bastante chulo Porque da visión verdadera Mientras estás Succionando el maná Y además reduces El Right Click Hasta 120 De El objetivo El Aganing también es tremendo Porque encima Tiras el dedo de la muerte En área Con lo cual puedes llevarte Unos bonitos Arrampajes O bonitos reports Por parte del equipo rival Porque te tiene mucho odio Objetos defensivos Prácticamente es lo mismo En todos los subs Pues ese Iron Dish Puede venir bien Esa Glimmer Ese Decepto Fantasmal Es un héroe Con muchísimo control Con muchísimo daño mágico Y que puede incluso Carrear las partidas Si te va bien Así que Oye Si quieres ser el rey de la jungla Pues este Lion Es tu mejor opción Y como bonus track Os traigo un héroe Que no se está jugando A nivel profesional Es verdad Pero es que tiene Unos win ratios Tan altos Tanto en partidas de 7k Como en partidas De los jugadores mundanos Que os lo he tenido que traer Y es el Ogre Mayay Tiene un 53% Casi en 7k Y más de un 53% En las partidas De los menos mortales Con lo cual Bueno Un héroe melee Este Ogre Mayay Que es muy duro Con mucha regeneración Con mucha armadura En el intercambio De línea Con un orbe venenoso Pues hacer las delicias Y que además Pues tiene una capacidad También de farmeo Muy extrema Gracias a que Con la mano de Midas Y su ultimate Pues puede hacer Multimana de Midas Igual que hace Los multishots Que golpea Con el stun Varias veces Que te puede destrozar A un rival Lo mismo que puede salir Un multicast Que te separza Ese prender O darle una velocidad De ataque a tu carry O a las torres Tremendo Así que Un héroe de support Bastante complejo No excesivamente difícil Y que es muy resultón Como dicen las estadísticas En cuanto a los objetos Las tranquil boots O mana boots Y luego lente entera Es un poco El tico que hemos visto En todos los subos Pero es que funciona El laganim Es tremendamente bueno Porque te da otro stun Que solo gasta El 30% del mana Que tengas en ese momento O sea que Y además puedes salir También con el multicast Podrías meter Un stunaco De por 4 Y otro stunaco De por 4 Y one shot Ahora cualquiera Se pueden hacer Cosas muy greedy Como ese Una ethereal Un dagón Y ser ahí La repanocha Pero con uno Por ejemplo Vice Así en el late game Encima tendrías Mucho más control El fragmento También es muy bueno Porque te pone Con un escudo Que disminuye mucho El right click De los siguientes ataques Y además Devuelve como unos golpecitos Y en definitiva Un héroe que con poco Es muy útil A toda la teamfight Y que realmente Si consigues farmearte Por ejemplo Una mano de mides Aunque no la recomiendo Como 5 Pues al final Puedes acabar Con toda la tienda Y dando Algunas cosas A tus compañeros Si tienes que jugar En la posición 5 Y no es tu rol De normal Puedes probar Este héroe Que no te va a defraudar Y hasta aquí Este top 5 De los mejores Supers 5 De esta 728C ¿Quiere decir esto Que son los ricos Supers que pueden funcionar? No Son una recopilación Como digo Con mi metodología Que os puede ayudar Un poquito A tomar una decisión De cuáles héroes Masterizar O qué héroes jugar Si no estás acostumbrado A jugar a esta posición Me podéis decir en los comentarios Otras opciones O cómo os va Jugando con estos héroes Os recuerdo Que durante todas las tardes Estamos en el canal De Twitch manqueando Como auténticos campeones Perdiéndome Como un loco Pero yo creo que La buena rocha La buena, la buena La siento Está presente Enseguida llegará Y que si os gusta El contenido de este canal Por favor le deis a me gusta Suscribiros Compartidlo con amigos y enemigos Para ayudarnos a crecer Un poquito más Y también os recuerdo Ya que estáis Que mañana Estaremos casteando La última liga regional Que aún queda Jugándose Que es la China Y que nos podéis acompañar En los casteos Bastante de madrugada Sobre todo en Latinoamérica Que es a las 3 de la mañana Que empezamos En España Es a las 9 de la mañana Pero que aún Nos queda un poquito De dota Antes del Major Y antes de esa super serie Que está a la vuelta de la esquina Así que con esto Nos despedimos Ya sabéis chicos y chicas Nos vemos en el siguiente video Siguiente streaming Hasta luego Suscribete 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 Vete Vete Aja Vite usla Vete 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 Gracias.